Hola, bienvenidos a Noticiero Cultural de Venezuela. Les saludan a Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. Ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, recibió galardón durante Phil Ben 2016. Este año contó con 30.000 descargas de obras a través del Salón del Libro Digital. La Fera Artesanal Navideña de la Cantebé celebra su décimo primer encuentro, exhibiendo talento de los cultores populares del país. Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio exhibe Del Gesto a la Poética, una muestra retrospectiva de la artista gráfica Norma Morales. Desde el Teatro Teresa Carreño se entregó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 al antropólogo, sociólogo e historiador dominicano, residenciado en México, Héctor Díaz Polanco. El Jardín de las Identidades, la Comunidad y el Poder fue la obra ganadora del premio que promueve, difunde y estimula la producción de un pensamiento alternativo. Este libro, como todo libro escrito por un revolucionario, es un libro que entraña una fuerza crítica y a su vez un gran optimismo por la transformación del mundo. Y ese optimismo usted nos lo muestra, nos lo devela desde esas prácticas que decimos que hoy conforman un hermoso jardín y que evocan en ese sentido la esperanza. Realmente tengo que decir que desde que lo leí me enamoré de ese libro realmente. Es un análisis antropológico exquisitamente elaborado, hasta poético, hasta literatura hay en esa hora. El galardón, que tiene origen desde el 2005, fue otorgado en esta oportunidad a quien con su trabajo invita al debate acerca de la contemporaneidad y el papel fundamental de las comunidades en momentos de globalización dominante. Solo una revolución en marcha puede reconocer cabalmente el pensamiento innovador que brota de la región latinoamericana. Es un compromiso descomunal, pues el premio lleva el nombre del libertador Simón Bolívar y fue creado a instancia de otro grande que vive en todos nosotros, Hugo Chávez Frías. Con la entrega del premio libertador al pensamiento crítico se reconoció la ardua labor e importante aporte por una sociedad inclusiva que ha tenido Héctor Díaz Polanco. Antes de recibir su galardón, el escritor Díaz Polanco presentó a los medios de comunicación su libro, El Jardín de las Identidades, en el que realiza un análisis sobre la globalización y cómo ésta puede exterminar la identidad de los pueblos. Veamos. La globalización está destruyendo identidades y destruye al mismo tiempo la base de sustentación de estos grupos, particularmente los territorios que son desarticulados. Y la ecología que es afectada de tal manera que no se trata de un fenómeno estrictamente cultural. De hecho, lo que tratamos de mostrar es que aquello que llamamos cultura no se reduce exclusivamente a lo que tradicionalmente se entiende por lo cultural, sino que tiene una vertiente socioeconómica y política que habitualmente se deja de lado. La empresa Cantebélle lleva 11 años consecutivos apoyando el talento creativo de los artesanos del país a través de la Feria Aliados Sociales. Es un encuentro donde se muestra las costumbres y la cultura de cada región del país, mediante piezas elaboradas en vidrio, orfebrería, textil, madera o cerámica. Para estas mujeres y hombres, la exposición va más allá de lo comercial. Su satisfacción es que los ciudadanos conozcan el oficio heredado de sus antepasados. Es un trabajo que nosotros llevamos, yo diría que en la sangre. No tiene hora, no tiene día. Trabaja como cuando uno está cuidando un recién nacido, un bebecito. Yo hago muñecas de trapo porque me gusta hacer las muñecas, lo disfruto. Y si a la gente le gustan mis muñecas y las compras, ya eso es un regalo, eso es una bendición. Hasta la fecha, Cantebé ha beneficiado a más de 1.500 artesanos de manera directa y 10.000 indirectos. Nos alegra. Es como un viento fresco que le entra a Cantebé, que es una organización dedicada al servicio, llena de seres humanos. Pero que este contacto con esas maneras de hacer y construir el arte, nos conectan con una cosa que de verdad nos mueve el alma y el espíritu. Y además nos dan la oportunidad de poner más bonitas nuestras casas, comprándoles y a precios solidarios comprar algún regalito para diciembre. La feria abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La empresa Cantebé también les ofrece alegría y hasta pone a bailar a todos los caraqueños, todos los domingos en un ciclo de conciertos. El de este fin de semana fue sancero. Pedro Moya y su orquesta fue el encargado de hacer sonar temas emblemáticos de las mejores agrupaciones de salsa, que deleitaron al público durante dos horas en el auditorio de la Cantebé. Y esto es un programa que en realidad la misión cultural Cantebé, nosotros le agradecemos y bastante lo aplaudimos. Agradezco a la Cantebé por darle oportunidad al talento nacional, magnífico, me parece maravilla todos los conciertos que hace la Cantebé. Estos conciertos que realiza la conexión cultural Cantebé son gratuitos y se realizan los domingos a las 11 de la mañana. La artista venezolana Norma Morales exhibe en sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y El Espaso, su más reciente obra, Del gesto a la poética. Naifer Suárez curó esta actividad y nos tiene más detalles. Amigos televidentes de este maravilloso noticiero cultural, les informo que esta exposición reúne 50 piezas que inmediatamente usted la vea le va a transmitir sentimientos. La artista plástico Norma Morales expresó su satisfacción porque el IARTE le abrió las puertas a su creación, pero además explicó cuáles son esas técnicas que ella aplica en cada obra. En el caso de estas piezas han sido desarrolladas con una técnica que se denomina monotipo dentro de las artes gráficas, que es una técnica en donde la obra tiene un carácter único en el desarrollo y en la observación de ella. Hay un elemento muy importante que yo le proponía al curador en la propuesta de trabajo que tiene que ver con las manchas y con las máculas, que son manchas recogidas una vez que se ha hecho todo el trabajo de impresión. Esta plástica no se queda solamente en este cubo blanco porque tienen previsto realizar el 30 de este mes un conversatorio. Nosotros preveemos que podamos establecer vinculaciones con la comunidad y con todas las personas interesadas en conocer la obra de Norma Morales. Nos gustaría que nos contactaran para poder realizar visitas guiadas y para poder profundizar en el tema que estamos explorando en esta exposición a partir de la obra de Norma Morales. Amantes de las artes plásticas ya tienen a su disposición esta muestra del gesto a la poética que se mantendrá abierta al público hasta el 31 de marzo. Seguimos en el tema de la plástica y en el Museo de Bellas Artes usted podrá apreciar un amplio panorama del movimiento cubista y otras corrientes artísticas. La exhibición Transformar la Percepción, Colección, Cubismo y Tendencias Afines forma parte del ciclo de exposiciones que el museo preparó para festejar su centenario. Esta muestra reúne 45 obras de destacados exponentes como Pablo Picasso, George Braque, Diego Rivera y por supuesto las del venezolano Alejandro Otero, entre otros creadores. Parte de esta inmortalidad del lienzo fue una donación que hizo en 1979 don Pedro Vallenilla. Su hijo Luis expresó que siente orgullo cada vez que el museo exhibe las piezas. A mí me gusta mucho este museo. Fue un acto de generosidad, pero en favor del país. Investigadores del movimiento cubista explicaron que esta es una corriente que genera impresión y reacción en el observador. Y precisamente eso fue lo que sucedió durante la inauguración. Llega un momento que cuando llegas a este tipo de sitios y ves por ejemplo este tipo de cosas, tú como que automáticamente te desprendes y entras como que en la consolidación de saber que estás en un sitio donde tú puedes estar parado, así sea viendo un árbol, pero cada detalle que tú observas es algo significativo para ti. Y de verdad que me parece maravilloso. No hay altibajos en esta representación. Me parece maravilloso. Los cuadros son una maravilla. La calidad excepcional de esta exposición vanguardista estará abierta al público de miércoles a domingo durante un año. Náifer Suárez, Noticiero Cultural. Y así hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter. Arroba Noticultura BTV y arroba Ahocando BTV. Ya volvemos con más información. Continúa Noticiero Cultural. Gracias por seguir con nosotros. Entonces hoy en la sección Encuentros tenemos a José Ángel Viñas. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Vas entonces a conversar con nosotros sobre la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Así es. Finven 2016 llega a su segunda edición. Y es una excelente oportunidad que brinda el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que todos nuestros artistas del mundo musical puedan mostrar su trabajo ante una serie de programadores nacionales e internacionales que representan distintos festivales, instituciones públicas, independientes, iniciativas privadas en algunos casos, que constituyen un mercado alternativo. Ajá. Eso es bien interesante porque no es un festival de música. Así es. Es importante recalcar que la feria es, como toda feria, un espacio de mercado. Pero no estamos hablando de un mercado convencional en el que los grandes van a devorar a los pequeños, sino, como todo mercado alternativo, es un encuentro de interesados en establecer una relación, ganar-ganar. Sobre ese mercado alternativo, en Venezuela existe algo que lo han denominado la payola. ¿Cómo funciona? ¿Existe en Venezuela? Sí. La payola es una de las formas perversas a través de las cuales las industrias capitalistas de la comunicación, y en el caso de la música en particular, terminan estableciendo con los artistas esa relación de exprimir y desechar, sin importar la condición humana ni el valor del proyecto musical. Esta feria de mercado lo que hace es precisamente apartar todos estos mecanismos y ayudar a nuestros artistas, a nuestros músicos, a que se libren de la payola y puedan, sin tener que pagar nada, acercarse a una cantidad importante de programadores, de gente de la industria, de los mercados alternativos, que viene a escucharlos para ofrecerles oportunidades, tanto en Venezuela como en el exterior, para presentar sus proyectos. Ese es fundamentalmente el sentido de la feria. Una crítica común que se hace a las actividades culturales, bueno, culturales y en todo orden, que hace el gobierno, es que están politizadas. ¿Existió entonces aquí un filtro partidista para incluir o no a los músicos? La FinBEN es uno de los espacios más plurales e incluyentes de las múltiples iniciativas plurales e incluyentes que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto ha sido una política del Ministro Freddy Ñañez y de toda la gestión del Gobierno Nacional. Lo que se ha hecho efectivamente es abrir una convocatoria. Los artistas han montado en una plataforma tecnológica sus videos, sus fotografías profesionales, las reseñas de su trabajo y un comité de evaluadores, la mayor parte de ellos internacionales, de gente con mucha experiencia en los mercados alternativos, evaluaron los proyectos para seleccionar 40 agrupaciones que van a conciertos promocionales, que es un espacio en el que tienen 20 minutos para actuar cada agrupación y cada artista ante el programador internacional, y luego 150 artistas van a participar en unas rondas promocionales, que son las entrevistas que tiene el programador con el artista para presentar el proyecto, darle detalles y que puedan entonces establecer a posterior algún tipo de alianza estratégica. Vamos a compartir con la audiencia cómo es esa figura de programador, en qué consiste. Un programador es fundamentalmente un personaje de la industria musical que tiene la posibilidad de presentar en sus países o en el caso de Venezuela, a través de instituciones o de organizaciones, a los artistas en distintos espacios. Él puede, por ejemplo, establecer giras de conciertos, puede presentarlos a través de la programación convencional de los festivales, y hay instituciones, por ejemplo, en Venezuela tenemos acá en TV que tienen un programa permanente de programación en sus espacios, y lo que hacen es ver el talento venezolano, mirar los proyectos, en qué está pasando, cuál es la actualidad de la música en Venezuela, y decidir darle promoción a esos proyectos. Esa es básicamente la función del programa. La feria es un semillero de nuevos talentos, también se da espacio para nuevos talentos. Una de las características resaltantes de la feria es que abre espacio a los proyectos emergentes, porque la idea es precisamente posicionar al talento que está en este momento emergiendo con esa fuerza telúrica que da la pasión por lo que hacen, sobre todo en el ámbito de la música venezolana. Son proyectos profesionales, porque se exige que tengan un alto nivel profesional, y esto también estimula a las agrupaciones para que den el salto, se haga un buen trabajo de promoción, y efectivamente puedan lograr ese impulso en el ámbito nacional e internacional. La feria comenzó desde el día martes. Sí. Y hasta este jueves, ¿cuándo va a durar la feria? La feria termina el día sábado. Es decir, que todavía tienen oportunidad de acercarse a disfrutar de los conciertos promocionales, porque aunque están pensados para poner en contacto al programador con el proyecto musical, esa presentación es gratuita para el público. Pueden acceder libremente. Tendremos dos galas más. La gala de clausura del día sábado está dedicada a una agrupación patrimonial venezolana, como lo es Serenata Guayanesa, que cumple 45 años de trayectoria. Y tendremos también el día viernes una noche cubana en homenaje a la música de Cuba, país que ha aportado muchísimo al legado cultural latinoamericano, y es este año el país invitado de honor. Es decir, que las personas, la audiencia puede acercarse, entonces, ¿dónde van a estar ustedes? Sí, toda la feria se está desarrollando en el Complejo Cultural Teresa Carreño, tanto en la Sala José Félix Rivas, donde ocurren los conciertos promocionales, así como en la Sala Ríos Reina, donde se están llevando a cabo las galas. Las galas sí tienen un... Un costo de entrada. Un costo mínimo. ¿Cuánto cuesta la entrada? Entre 500 y 1.500 bolívares, bastante accesible para todo nuestro público, y en la parte baja, en los espacios abiertos, permanece una expoferia, a través de la cual la industria musical de distintos segmentos presenta su trabajo. Allí podrán encontrar instrumentos musicales, casas editoriales que publican partituras y libros sobre música, representantes artísticos, servicios conexos del área técnica, en fin, toda la industria cultural está haciendo un punto y círculo en torno a la Feria Internacional de la Música, para que cada uno de los actores de la industria entren en contacto y puedan establecer alianzas estratégicas. Es un punto de encuentro. Así es. ¿Qué tal los videos musicales? ¿Existe espacio dentro de esta feria para los videos musicales? ¿Nuestro grupo tiene videos musicales? Sí, porque efectivamente esto es una condición para poder presentar la postulación. Debe ser un video, además, con una calidad importante, porque va a ser apreciado desde distintos canales de comunicación en el resto del mundo. Y efectivamente, ya con la primera experiencia que tuvimos el año pasado, en la primera edición de la feria, eso estimuló la participación, sobre todo de estas agrupaciones emergentes, y a otros que ya tenían trayectoria, que entendieron la necesidad de profesionalizar este tipo de insumos, que son fundamentales para el impulso de la carrera artística. Y bueno, además está el tema de la calidad y de la diversidad, porque Venezuela, como país plural, multicultural y diverso, tiene desde el punto de vista sonoro una cantidad inmensa de talento que mostrar, y eso está pasando. Así es. Desde el punto de vista de los géneros, es completamente variado. Tenemos desde espacios para los ritmos urbanos, hasta el espacio fundamental que tiene para nosotros, en primer lugar, nuestra música tradicional, que, contrario a lo que pudiera pensarse, resulta muy atractiva para muchos programadores internacionales, que se llevan a las agrupaciones y las presentan en distintos festivales, y en distintas salas de concertos. Conversamos recientemente sobre el caso de nuestra cantante, Cecilia Top, nuestra cultura. Así es. Fue una de las experiencias más lindas que tuvimos en el fin de 2015. El contacto que ella hizo con los programadores internacionales, permitió concretar la gira que hizo, que acaba de terminar recientemente en Japón. ¿Por dónde fue la gira? ¿En Japón? Sí, en Japón. Y no solo se presentó en un festival muy importante allá, sino que además grabó un disco y tuvo una participación especial en la revista Latina, que dirige precisamente un programador internacional, que hoy está con nosotros en Venezuela nuevamente. Es decir que ese caso es un caso de éxito de la FinBEN del año pasado. Sí, y el caso de la maestra Cecilia Top es emblemático, pero fueron unas cuantas las agrupaciones que lograron tener la posibilidad de establecer contacto con estos programadores, y a través de unas condiciones que se establecen en lo que ellos conversan, en esas alianzas que se dan, pudieron salir y pudieron mostrar su talento en los distintos escenarios a los que fueron invitados. Es decir, de lo que se trata precisamente es de dinamizar esa vitrina. Es una vitrina para el mundo, ¿no? Nuestro talento venezolano. Qué interesante. Ese es el eslogan de la feria. La vitrina al mundo sonoro venezolano. Bueno, con eso, y con esa invitación, por favor, que reiteres la invitación para la gala final, las dos galas que restan. Cerramos entonces. Sí, queremos invitar a todo el pueblo venezolano a que nos acompañe en la segunda edición de FinBEN 2016, que va a estar hasta el sábado 19 en los espacios del Teatro Teresa Carreño. La mayor parte de las actividades son gratuitas, conciertos promocionales, las galas. La última gala en homenaje a nuestra ocupación emblemática Serenata Guayanesa y toda la expoferia para el disfrute de la comunidad. Gracias. Gracias. Y nosotros cerramos esta entrevista, pero seguimos. Continuamos con más información. Ya volvemos. Las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural. Veamos entonces la cuenta de la defensa de la alegría que comparte Aquí se ama y se lucha desde, por y para la alegría. Es una iniciativa de esperanza que nosotros recomendamos que visite. Por su parte, Cine Jardín es darle vida a los espacios para la comunidad. No deje de visitar también su página web, cinejardín.com. Y en la cuenta de la Feria de la Chinita, hoy que es el Día de la Chinita, canta el pueblo zuliano, que viva la Virgen y que viva Maracaibo también, que viva el Zulia. La Fundación Compañía de Danza nos comparten que este mes ofrecerán cartografías del cuerpo, relatos coreográficos. Ahí tienen esa invitación. Luego de realizar este recorrido por las redes, aprovecho para invitarlos a que tengan un contacto directo con nosotros a través de la sección Vamos a Vernos. ¿De qué trata? Es bien sencillo. Menciona nuestro espacio, arroba noticultura btv, enviando su video o foto a cualquier expresión artística que usted practique. Y aquí gustosamente lo compartimos con todo el público, porque la cultura popular es un hecho tangible para nosotros. Ahora, vamos a disfrutar del segmento expresiones. Hoy tenemos a Franklin Peroso, quien nos hablará sobre la plástica de Norma Morales. Veamos. En la sede de Liarte se lleva a cabo la exposición de la artista plástica Norma Morales, específicamente en la Sala Gladys Meneses. Esta sala es homenaje a la artista gráfica Gladys Meneses y está orientada a honrar de una manera muy significativa a aquellos artistas nacionales que se han destacado por su trayectoria artística. En este evento especial estamos rindiendo un homenaje a la artista gráfica, a la maestra impresora Gladys Meneses, quien a través de todo su trabajo nos muestra una retrospectiva de toda su búsqueda estética, tomando como hilo conductor el tema de la poética. Norma Morales, artista plástica, ha roto las barreras de la gráfica y ha construido un discurso individual que tiene un fuerte carácter pictórico y a partir del cual ella genera un discurso de imágenes que se aproximan al ejercicio que nos presenta la poesía. Norma Morales nos conmueve con sus imágenes e indaga en la forma como podemos expresarnos a través de las imágenes. Este trabajo, un trabajo de muchos años y que ha sido madurado durante muchos años, es una presentación de una pequeña muestra de todo lo que ella ha hecho desde el monotipo. Norma Morales es una maestra impresora que ha desarrollado su trabajo en el TAGA y que nos muestra en esta exposición un magistral uso de la técnica y adicionalmente enriquece la propuesta con un gesto individual que permite iniciar el camino hacia la búsqueda de la poesía. Norma Morales es entonces un artista que indaga en la poesía visual desde una fuerte expresión plástica. La idea de este noticiero cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos. Por ello, le invitamos a llenar de esperanza su agenda y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. La primera acción está relacionada con el séptimo arte criollo y es que este viernes 18 de noviembre la película May Santa será proyectada en el Cine Cipreses a las 3 de la tarde. El costo de la entrada es solo 250 bolívares. En el mismo Cine Cipreses, el día sábado 19 de noviembre, los más pequeños podrán disfrutar de la Bella y la Bestia a las 3 de la tarde. Las artes escénicas dicen presente este domingo en el Estado Nueva Esparta a través del Festival Insular del Caribe 2016, que se inaugura ese día. La actividad se desarrollará en el casco histórico de la Asunción a partir de las 10 de la mañana. El domingo, en el Distrito Capital, los más pequeños podrán disfrutar de Pinocho. En el Cine Cipreses, a las 1 de la tarde. Y para finalizar la agenda, el lunes 21 de noviembre no se pierdan el cuarto encuentro internacional de Teatro Sol del Tano, en la Plaza Bolívar de Tucupita, Parroquia San José del Estado del Tamacuro, a las 4 de la tarde. Para el equipo de Noticiero Cultural ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes, arroba noticultura btv, arroba mincultura ve, y arroba anerosa ocando. Finalmente, compartimos lo nuestro talento nacional. Disfruten este video musical. Si esa garza vuela sola Y si este ya no es un mar ¿Dónde iremos a parar? Soledad Si nos empuja una ola Palma sola Soledad Si mi amor es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de más Los besos que ayer me diste Luna triste Inmensidad Y allá viene la mañana Viene apagando lucero La sabana se ha metido A bañarse en los esteros Y tú no apareces nunca Aunque sabes que te quiero Amor que ya me olvidaste Lo único que te pido Es que vengas a enseñarme Como es que se hace un olvido Y que hago con los besos Que dejaste aquí Conmigo Aquí conmigo Cuando pase el agua cero Cuando acaba el temporal Te juro te iré a buscar Aunque no encuentro un te quiero Ni el primero Ni el final ¡Gracias!